Aviso. Spoilers masivos de Spider-Man. No Way Home. Los guionistas de Spider-Man. No Way Home, Chris McKenna y Erickson Mers, han revelado al medio THR cómo se planteó la historia de la película. Según señalan, todo fue construido alrededor de las sorpresas que tenían pensadas y habría sido imposible hacerlo de otro modo para que quedase como ellos querían. El objetivo principal de ambos guionistas fue obviamente el plato fuerte de la película. Un secreto a voces. Traer de vuelta a Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spider-Man. Empezamos a jugar con las diferentes formas en que esas secuelas podrían afectar a nuestro personaje. Dijo McKenna. Y si de alguna manera pidiera un deseo, supongo que tendría que ser el Doctor Extraño. Hay alguna forma de volver a meter al genio en la botella. Eso abrió unas cuantas vías de historia diferentes que empezamos a explorar. En un momento dado, tienes que mostrar las cartas. Continúa McKenna. Tienes que estar a la altura de la idea. Llevar a dos personas que eran tan cruciales para el tercer acto de la película. Tenían que asegurarse de que era lo correcto para ellos. Su entrada en escena aporta mucho bagaje. Su propio bagaje. El bagaje de esas series, que tenían que estar seguros de que no era solo una llamada de atención. Que en realidad estaba continuando sus historias de una manera que era significativa para ellos también. Y que honrara todo lo que habían hecho y lo llevara un paso más allá. Y hablando de los personajes, Somers añade. Tenían ideas y fue realmente interesante y útil conocerlas. Nadie conoce el personaje tan bien o le da tantas vueltas como alguien que luego tiene que encarnarlo y venderlo. Siempre es valioso escuchar lo que piensa el actor. Sin duda, eso influyó en lo que hicimos. Hay un momento moral importante que le ayudan al Peter Parker de Tom Holland a superar en el clímax de la película. Gran parte de eso fue aportado por las ideas de Toby y Andrew y la configuración de lo que pensaban que sus personajes podían aportar a esta historia. Los guionistas se centraron en el contexto de los Spider-Man de Toby Maguire y Andrew Garfield. Ofrecer detalles de su presente sin decirlo todo. Queríamos ser fieles a los personajes de sus películas. Realmente queríamos mostrar dónde están. Sin dar demasiado. Sin llegar a soltar todo lo que hay. El Peter de Toby dirige industrias Peter Parker. Continúan revelando los guionistas. Toby no quería mostrar lo mínimo sobre la vida de su personaje. Explicó McKenna. Muy, muy mínimo. A Andrew le encantó la idea de estar todavía torturado por lo que pasó en Amazing Spider-Man 2 y cómo le destrozó eso y cómo podían llevar eso a Tom. Podemos empatizar contigo. Sabemos por lo que estás pasando. Si alguien en el mundo sabe por lo que estás pasando, somos nosotros. Pero también podemos ser guías. Y finalmente llegó la parte de la entrevista más interesante. La relación de los Spider-Man fue enfocada como si fuesen hermanos, como los mismos personajes señalan. Los roles quedaron muy marcados desde el primer momento. Andrew realmente se inclinó por el hermano mediano y solitario, dijo McKenna. Esa es una de las cosas que empezamos a decir. Él, él, es el hermano del medio. Tienes al hermano mayor, Toby, que es el sabio. Lo del hermano mediano. Siente que no recibe la atención de los otros dos. Funciona muy bien para ese personaje. ¿Son como hermanos? Nadie conoce el cielo y el infierno de lo que es estar en una experiencia como tu hermano. Nadie sabe lo que es esta familia. Al menos tienen la sensación de que no están solos. Cada uno ha sufrido a su manera. Y luego se ayudan para curarse entre sí. Fue maravilloso ser parte de conseguirlo. Antes de terminar, Somers compartió que la muerte de la tía May es ese punto de inflexión para el Spider-Man de Tom Holland, el mismo que el resto de Spider-Man han tenido desde siempre al perder al tío Ben. Este comentario refuerza la idea que quisimos transmitir en nuestra crítica. No Way Home es una película de orígenes.